todos los niños no sólo eso hayan de sentarse bellejita bueno pues por favor ahí me avisan un poquito de aceite para que quede bien rica un trabajador de carne todo un salvadoreño le voy a caer el chimol ahora vamos a comer más chimol vamos a echar el primer chilangueca pero esto es perfecto, este humo es hecho uy que rico me di que sabe cocinar ponerte en la carne vaya pues tenga mezcla el queso la carne yo lo voy a comer no le echen la pirina que no le echen la pirina que no le echen la pirina que no le echen la pirina me levanto de un niño en el caso estando en la prasa pues ya no clave ahí ya no hay chiquitos dice esta hija, mira que grande hay aquí carne, ya no hay carne chiquita hija pero las dulces arrevesadas, mira solo el limón, mira la sal, mira que así siempre lo vamos a comer de volados mira, está el carne y de no trajeron un trinco si, porque le metiste todo el carne y de mira, ya está shhh, qué bueno y por qué pues está una buena cojotera ya lo si, ya lo recogí ya ya lo recogí y el señor ya cayó pero casi ah, bueno no dame dame que como mira esa semilla pero que no queremos nosotros para comer semilla porque no hay de verdad no traje mochilas a la pez hoy las regamos si, ya se mueve ya se mueve yo no lo quiero ya se mueve no, amiga búscate tu palo para que agarre fuego el palo de fuego, mira No, no, no. El volado, no es el palo. Yo no entendí cual pedazo me entiendo. ¿Es así la verdad? ¿Cuál es? No, todavía no. No, es que viste que hicieramos para acá pues. Mendelelo hija, con una cucharita ahí, que agarra la bolsa. Ya venido. No, Wilber, no caben. Mira que no hay limones. Hecho más. No, Wilber, no caben. Sal. Fploys, tres, ORVểu, ... No, el bañuel mental Mi hijo ya! Fue pronto. M Rapha, no es el pastor Будall... No. estos han salido de moda cómprenlo y donde quieras esta cruda le gusta la carne no le gusta trocidas no pensé que era así y la hubiéramos comido no pensamos más si nos hubiéramos comido todo lo mismo ay vaya buen día no porque en el cual quedó en paz no 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 no